No abandonen los hijos, cuiden los hijos, cuiden los niños. Y ahora la mataron como un perro, le pegaron todo, no sé si la han violado, qué sé yo, pero está todo la cara moreteada entera, la han hecho otra, no. No hay justicia, yo le dije a mi hija la violaron, que me esperaba que la mate, y no, dice, si es menor de edad, no lo podemos meter preso. Y mira, ahora mi hija está muerta. ¿Dónde hizo la denuncia usted? No hay justicia.